creo que estoy un poco quemado pero enfocado claro que esto no es que esté quemado es que es que es que este tío tú eres eres medio mulato es mulato yo soy vela asoma por ahí yo grabo tú mira adelante a ver primero de todo mira enseño el cinturón está puesto es que muchas veces mira ahora mismo yo llevo el cinturón puesto pero no se ve porque para yo también a ver aquí está mira lo ves a tao a tao y luego la gente un día me pilló en estábamos en gira y me pilló un tío que era guardia civil me dijo no puede ser que vaya sin cinturón que habéis visto el vídeo latino y yo chaval pero si yo no me monto en la vida en un coche sin ir sin cinturón entonces pero verdad a veces no se vea y entonces sí señores cinturón cuando vas en coche casco cuando vas en bici o en moto y preservativo cuando no conoces a tu contrincante no 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 vamos al tema señores y señores tenemos nueva equipación de vivir es la polla a ver pela rapea vivir es la polla vivir es la polla oh yeah yo había hecho como un poco de hype de pela nos va a recintar menudo cagar perdón oye a ver el vídeo de hoy va que ahora nos vamos a mataró a sural a ver la equipación pero antes os queremos enseñar unas camaritas que nos llevamos porque mañana por la mañana ya nos vamos a la madrid lisboa hashtag imposible mis cojones y entre todos los que compartáis vayáis compartiendo uy se está cayendo la cámara los vídeos etcétera tal en facebook en twitter se va a sortear la participación que os vamos a enseñar ahora faltan tres días para los 770 kilómetros y 55 horas de madrid lisboa y este año tardemos lo que tardemos no paro hasta llegar a portugal y señores esto es la sede de sural que es donde producimos la ropa en mataró y os puedo enseñar mira mira que detillas me marca madre mía qué guapo esto es el mallot que voy a llevar a la madrid lisboa y muchos ya estaréis preguntando donde 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 tranquilos esto no está en venta esto es para san juan pero bueno si vemos que os gusta pues ya intentaremos fabricarlo de momento tenemos el nuestro guau o sea guau nos ha costado más dinerito porque claro al final esto es una cosa mega transpirable veis que son mangas súper súper finas aquí están cortadas con láser para que no tengan la costura esto es finísimo para que transpire muchísimo bueno en fin en fin que que estamos emocionados pero hemos pensado que nos valía la pena gastarnos un poco más en hacer este prototipo pero para que en carrera vaya brutal logo viver es la polla y ahora lo voy a enseñar por detrás actitud con dos cojones actitud por aquí aquí menos cabeza más corazón y lo bueno de todo esto es que no sólo nos hemos hecho esto sino que nos hemos personalizado el culot vivir es la polla vivir es la polla esto aún es prototipo con lo cual seguramente esto lo hagamos un poco más pequeño y aquí nos hemos equivocado esto aquí pone gas a fondo y aquí pone madafaka con lo cual irás pedaleando y tú mismo irás viendo gas a fondo madafaka y el detalle guapo es por detrás por detrás cuidado sí sígueme si puedes la putada es que la mayor parte de gente no sólo me seguirá sino que me adelantará pero ahí para vacilar sígueme si puedes venga y luego aquí aquí se ve no vivir es la polla y mi culo toma ya ya que no me lo azota nadie me lo azoto yo evidentemente aquí le hemos puesto el geto y aquí tenemos bueno pues bastantes de los motivos que aparecían en vivir es la polla así que ya tenemos equipación preparada para la madrid lisboa yo creo que esto nos va a funcionar y va a ser el aliciente que nos faltaba para esos 770 kilómetros 55 horas hasta llegar ahí no se va a parar hasta que lleguemos la verdad es que sólo tenemos dos para la carrera pero bueno con esto iremos tirando y ahora tíos que que ya nos han preguntado la gorra el tal el no sé qué el jueves tenemos la gorra bueno el joves tendremos la gorra os la enseñaremos y esta gorra así que la tendréis ahí en la para vender y tal aún no porque todos son prototipos y lo queremos probar primero nosotros pero luego después de la madrid lisboa que habrá gira habrá documental vaya como vaya que vamos a llegar y vamos a traer el mercadillo agitado del san juan para que quien quiera de esto se lo lleve para casa hoy me explica bastante bien no yo creo que si el modelo de modelar está ahí un poco flojillo pero bueno estoy todo bueno y mira alguna cosa cojo esto mira tenemos esta pila de libros para firmar que estamos en la décima edición de vivir es la polla o sea que nos hace mucha ilusión vamos a tener algunas novedades pero bueno de momento a ver señores tema cámaras os hablamos muy rápidamente de la las tres cámaras que nos llevamos para la madrid lisboa porque siempre hacemos el unboxing de cuáles llevamos tal no sé qué esta vez básicamente 33 cámaras primero de todo la sony alfa 7s horatius las testado ya muy a fondo en atacama ya me la conozco ya me he hecho con ella y la verdad es que va de lujo con el 16 35 además me permite amplitud de plano al cual este 16 35 por ejemplo teléfono te laico otra vez más en fotos de full frame o sea que va de lujo ahí sacaremos unas fotos guapas para instagram también la sacará él y por la noche nos dará para tenemos dos noches por delante ahí podremos grabar bien palabrita de niño san juan lo único que voy a grabar yo es en cada etapa 30 segundillos justo antes de llegar al avituallamiento con una gopro que será seguramente está diciendo señores estoy llegando a tal es tal tal no sé qué 30 segundos no más se lo dará él lo subirán a twitter a facebook a instagram esto básicamente así me olvido y sólo pienso en carrera y por último la olympus tg tracker el descubrimiento la verdad es que es una cámara compacta tipo gopro lo que tiene pantalla en el lateral luz delante estabilizador de cinco ejes y graba 4k o sea que creo que es el descubrimiento para poder grabar todas las aventuras de san juan a partir de ahora recordáis que había llevado la olympus tg pues esto es como una evolución la llevé en mongolia fue muy bien madrid-lisbo el año pasado fue muy bien y esto es más pequeño todavía pero sigue teniendo lo mejor de esa cámara y además en 4k luz etcétera o sea que vamos a verla exploraremos pero tiene pinta que con esta cámara también nos haremos muy amiguitos ah pues nada familia ya tenemos presentada la pedazo de equipación vamos un poco cachondos vamos entre cachondos palotes pezones de punta y tienda de campaña así vamos nosotros hoy es martes ahora nos vamos a recoger la furgo que no lo veréis hoy yo creo que ya lo enseñamos en el vídeo de mañana y mañana miércoles in the morning in the ghetto in the right now nos vamos ya para madrid en flagoneta para aclimatarnos al cambio de horario y de altitud no para estar ya en madrid pensando solo en la madrid-lisboa que es el viernes y que entre todos los que ya vayáis compartiendo los vídeos esta equipación que acabáis de ver de la que sólo tenemos dos pero que en breve tendremos más sorteo de todo y también